Cuando se cumplen 15 días de las votaciones en Venezuela, donde todo indica que Nicolás Maduro perdió dicho proceso y no quiere entregar el poder, al contrario desafía a la oposición y la comunidad internacional que le reclama presente las actas de su sustento del supuesto triunfo, cosa que no ha hecho. Estados Unidos parece decidido a mostrarle un guante de seda para garantizarle una salida sin trauma, pero también tiene listo un puño de hierro para hacerlo pagar por desconocer la voluntad popular de los venezolanos. Los norteamericanos están llevando a cabo una apuesta arriesgada para presionar a Maduro para que renuncie del poder a cambio de una amnistía, ya que ellos dicen tener pruebas abrumadoras de que el hombre fuerte perdió las elecciones del mes pasado, dijeron personas familiarizadas con el asunto al medio estadounidense The Wall Street Journal. Según lo publicado hoy por dicho periódico, Estados Unidos ha discutido indultos para Maduro y sus principales lugartenientes que enfrentan acusaciones del Departamento de Justicia, de acuerdo con lo que dijeron al medio tres personas familiarizadas con la deliberación de la administración Biden. Una de las personas dijo que Estados Unidos ha puesto todo sobre la mesa para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que termine su mandato en enero, asegura la publicación. Agrega que otra persona familiarizada con las conversaciones dijo que Estados Unidos estaría abierto a brindar garantías de no perseguir a esas figuras del régimen para su extradición. En el año 2020, Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de Maduro bajo cargos de conspirar con sus aliados para inundar Estados Unidos con cocaína. Las conversaciones, según el artículo, representan un destello de esperanza para una oposición política venezolana que recogió meticulosamente los recuentos de votantes que mostraban que su candidato, el poco conocido ex diplomático Edmundo González, derrotó a Maduro de manera aplastante en las elecciones del 28 de julio. En las últimas dos semanas, Maduro ha encarcelado a miles de disidentes, ha mantenido la lealtad de los militares y ha encargado a la Corte Suprema, repleta de aliados elegidos a dedos, que resuelvan el impase electoral, lo que le ha dado tiempo. Según The Wall Street Journal, Maduro ha dicho que está abierto a las conversaciones siempre y cuando Washington le muestre respeto. En otras ocasiones le dice a Estados Unidos que se ocupe de sus propios asuntos. No se metan con los asuntos internos de Venezuela, eso es todo lo que pido, dijo Maduro en una conferencia de prensa el viernes. Estados Unidos tiene cinco meses antes de la investidura presidencial de Venezuela para lograr un acuerdo y mucho depende del resultado de las elecciones presidenciales de noviembre. Una victoria de Donald Trump podría sofocar las conversaciones si el expresidente revive sus anteriores políticas agresivas hacia Maduro, que comenzaron en el 2019, cuando su administración impuso sanciones petroleras y apoyó a un gobierno venezolano en la sombra para derrocar al régimen, indica la publicación. Aún así, Maduro desconfía de Washington, sin importar quién habite la Casa Blanca, dijeron personas familiarizadas con el sentimiento en la capital venezolana, Caracas. Esto incluye a la administración Biden, a pesar de que había levantado la mayoría de las sanciones económicas con la esperanza de promover una elección libre y justa en julio. Hasta ahora, las conversaciones se han llevado a cabo de manera virtual entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y confidente de Maduro, y Daniel P. Erickson, quien dirige la política hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Los funcionarios estadounidenses han señalado que no obligarán a las compañías petroleras occidentales a abandonar Venezuela, dice la publicación. Ante lo difícil que ha resultado a los gobiernos izquierdistas de México, Brasil y Colombia de convencer a Maduro de que entregue el poder que perdió en los pasados comicios, cosa que hasta ahora no han logrado, Estados Unidos ha entrado directamente a las conversaciones para darle un ultimátum de que salga con la garantía de no ser molestado o se abstiene a la persecución implacable del poderoso imperio del norte. Ana González, paso a paso.